¿Se puede guardar secretos como por ejemplo los números de una cuenta bancaria? Exactamente, sí, sí, se puede hacer eso. Estamos trabajando con bitcoins. Va a llegar un momento que yo cuando esté implantado igual que vos, te voy a poder compartir bitcoins, o sea, moneda digital. Si vos necesitas saldo yo te voy a poder pasar, ¿no? Y con la sube también estamos trabajando para poder pagar con la mano. Es decir, que se termine el dinero. La idea es desplazar las llaves y las tarjetas. Ya tenemos hecho un prototipo de un cajero automático que cuando acercas la mano te entrega dinero. ¿Tiene que responder muchas preguntas de conspiranoides, digamos, con el chip? Ahora sabes a dónde voy, dónde estoy, ves todo lo que hago. Sí, sí, la que más me gustó y la que más me causó gracia fue la del 666, que bueno, solamente lo entenderán los que están en alguna religión, cosa que yo no, pero bueno, tuve que estudiarlo también. Justo yo estaba explicando que esto, nosotros ya logramos poder comprar y vender con esto, y da la casualidad que en la Biblia hay una fracción, una lectura, donde dice que llegará un momento en donde si no tenés una marca en la mano derecha no podrás ni comprar ni vender. Y bueno, o sea, si mi loco es lo que yo estaba explicando y casi me matan. Que esto, el cajero también, en un momento vos vas a poder ir, no vas a tener que poner código, nada, vas a poder directamente retirar dinero. Pero también tenemos la opción de los bitcoins. O sea, si yo tengo bitcoins, es más, yo tengo bitcoins en la mano izquierda, y se los puedo pasar a transferirlo a él, o bueno, me los puede transferir a mí. Es la ficción que llegó a... Exactamente. Bitcoin, para la gente que no sabe, es una moneda virtual, que funciona sin ningún banco, digamos, externo. Ya llegó, lo tenemos nosotros en el país, somos los únicos, y de acá en más quedan que... Que bueno, la mayoría de la gente lo tenga, y lamentablemente por ahí va a llegar un momento que el que no lo tenga va a haber ciertas cosas que no lo va a poder hacer, pero bueno, nosotros estamos para desarrollar. A ver, ¿nos explican un poco de qué se tratan estos chips? Sí, bueno, como dijiste recién, el tema de geolocalización tocaste, justamente, o sea, la geolocalización es la posibilidad de poder rastrear a una persona mediante un chip. En este caso no es así, no lo hicimos por una cuestión ética, o sea, no tendría ningún sentido colocarte un microchip y para poder seguirte ni nada de eso. Lo que sí, le estamos dando un uso amplio, ¿no? Sí. Somos los primeros que logramos desarrollar, no sé si se puede mostrar acá. Sí. Logramos desarrollar este microchip, ¿no?, en conjunto con otro laboratorio en Estados Unidos. Es como la mina de un lápiz. Sí, tiene 12 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho. Lo que vemos acá es como una microcomputadora, o sea, aunque parezca mentira, acá adentro tenés una antena, tenés un microcapacitor y una micromemoria EEPROM, y todos estos descomportes electrónicos están cubiertos por un material biocompatible. ¿Alcanzan a verlo esto? A ver, a ver si se ve bien. Está cubierto por un material biocompatible para que el cuerpo no te lo rechace, porque si no, obviamente, no se podría implantarlo en personas, ¿no? Claro. Yo tengo instalado uno en cada mano. Digo, no se ve. No se ve, pero se siente al tacto, si tocas, vas a sentir uno ahí, el otro lo tengo. Sí, como una espina grande, digamos.